Y aquí se los presentamos El nuevo, nuevo Este corrido se llama El Molino Daba vueltas El Molino Cuando yo llegué a asomarme No supieron que decirme Y tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores ¿Qué cosas hacen los grandes? Dijo el jefe a su segundo Que la dejen bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Y que si tenía valor Que le entrara la movida Daba vueltas El Molino Y no deja de girar Porque muchos la procesan Pero quien la compre es más Esto sí que es buen negocio No me lo van a negar Solamente es mal negocio Cuando te agarra la ley Ni tampoco les presuma Que no más tú eres el rey Ni te comas tú solito Cuando tengas el pastel Daba vueltas El Molino Daba vueltas El Molino Y girando se quedó Como no le quise entrar Esto me decía el patrón Cuando puedas te esperamos Tú eres hombre de valor Tú eres hombre de valor Daba vueltas El Molino Y por cierto muy seguida Unos por necesidad Le han entrado a la movida Otros por hacer dinero Han perdido hasta la vida Y para zapatear en casita Se llama el aventón Júntese Dos indígenas de nuevo Prisa musical Prisa musical Una más Prisa musical ¡Suscríbete al canal! ¡Am quarantadre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!